Tengo secuelas, mejor no las busques A mi manera, tú no te ofusques Cuidan de mí, isleños del norte Me siento safe, aunque no les guste Me quito la muela, sabor y al azufre Duele si me toca, por favor no abuse Yo sé que lo tuyo, es todo enchufe No mires pa' arriba, te ciegan las luces No tengo mucho, pero lo que tengo es bueno Muerde el cucurucho, el helado nos lo comemos luego Ladra mucho chucho, sigue que no te escucho Aquí lo hacemos como pucho y lo sacamos como hielo No me pesa lo que dices, yo no tengo malas rachas Te pierdes en los matices y el poder este me empacha Tengo muchas cicatrices, también tengo fuerza innata Contigo consigo respuesta inmediata Y si te pierdes te lo dibujo en el mapa Antes de servirlo, primero secata Y si no sabes no metas la pata Si buscas marca esta no es la barata André a dar un golpe y luego remata Me dicen que soy insensata Pero lo que tengo es corona de plata Y cetro color escarlata No tengo tatuas en la cara ni antecedentes penales Pero tengo barras caras y unos ojos criminales He perdido la cuenta de todas las terminales que he pisado Porque solo me hacen pensar en los finales Tengo secuelas, mejor no las busques A mi manera, tú no te ofusques Cuidan de mí, isleños del norte Me siento safe, aunque no les guste Me quito la muela, sabor y el azufre Duele si me toca, por favor no abuse Yo sé que lo tuyo, es todo un chufe No mires pa' arriba, te ciegan las luces De cuando estamos en el coche el pelo se le desaliña A veces tiemblo cuando el ojo me guiña Solo con vernos una vez se me encariña Esto que escribo es pa' mis niñas, pa' mis niñas Dices que eres el capataz, pero aquí yo soy la matrona Te he bebido y nada más, luego dices que yo soy la cabrona Me hablan por detrás, pero no entiendo de encerronas No estoy dando laguna, viviendo en el Raval de Barcelona Me quito los cascos pa' entenderte y pa' escucharte Y si te fijas de fondo se escucha un poco y seis millaques Esto solo se consigue si tienes arte No pretendas tenerlo si no tienes ni una cuarta parte Cuando le pido algo se me agacha Lo hago tan bien que se piensan que voy borracha Estoy afilada como Nachi Si tiras mucho del hilo, cuídate, se deshilacha Tengo secuelas, mejor no las busque A mi manera, tú no te ofusques Cuidan de mí, isleños del norte Me siento safe, aunque no les guste Me quito la muela, sabor y al azufre Duele si me toca, por favor no abuse Yo sé que lo tuyo, es todo un chufe No mires pa' arriba, te ciegan las luces Te ciegan las luces Trea